Música Oh maldito temporal que con tu llovina acecha Castigándome tres meses hasta perder la cosecha Con cada gota de lluvia comienza a sangrar mi herida Porque al crecer me lo lleva lo que yo gané en la vida Cuando revienta algún trueno abre el cielo un refusilo Yo me desvelo pensando que está por crecer el río Y el agua con su bravura no quiere saber mi oficio Llevándose hasta mi rancho que planté con sacrificio A veces yo me pregunto si el ser pobre es un castigo O a quien yo le hago algún daño al vivir como yo vivo ¿Por qué Dios tanto castigo? ¿Por qué Dios tanto dolor? ¿Por qué me matas de a poco con tu cruel inundación? Música 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 Música